de los higueros del arroyo compadre para quienes son los amigos del grupo excavador la música humilde para ellos amigos de Santamarelo, los se los enviamos se los enviamos de la mejor manera posible compadre dice mas o menos se ven de esta casa compadrito se ven de esta casa con todito lo que tiene se ven de barato se remata se remata se remata se ha ido la ingrata que conmigo la habitaba por eso la vendo la doy casi regalada regalada hasta el senso que conmigo se murió por no mirarla el perro huya y fallece mi pobre alma todo todo es tristeza todo es tristeza todo es tristeza por las cosas que polvadas que polvadas tanto la quise que me odio por la doy la doy la doy la la doy la la doy la la doy la se murió se murió la doy la 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 doy la la doy la la doy la saludo a te saludo a te saludo a te saludo a pés